Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos, el poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día en una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos, ¿qué tal? ¿cómo están? Es un placer saludarles el día de hoy, martes 3 de septiembre del año 2019 Les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Noticias en la Mañana A través de nuestra página en Facebook, Radio Darío 89.3 Les saluda Francisco Torres Tapia Gracias por acompañarnos a esta hora Vamos a iniciar con las informaciones preparadas para esta emisión informativa Ayer, durante la celebración del 40 aniversario del ejército de Nicaragua El general Julio César Avilés Calificó como intento de golpe de Estado Las protestas civiles que surgieron en nuestro país A partir del 18 de abril del año pasado Escuchemos sus declaraciones Darío Noticias Tenemos un ejército fuerte Sólido Acerado en mil batallas Y altamente cohesionado Jamás lograrán decohesionarnos Jamás nos van a dividir Como pretendieron hacerlo Funcionarios de organismos no gubernamentales y otros Que hacían llamados a leales compañeros Para abrir la posibilidad de darle un golpe de Estado Al gobierno legítimamente constituido Lo que jamás haremos Son los mismos Que presionaban para que cumplieramos visiones Que no son de nuestra competencia Ignorando O queriendo ignorar Las leyes de la República Pretendiendo con nuestra salida Provocar una guerra Entre hermanos El ejército de Nicaragua No ha hecho absolutamente nada Para llevar a este país A la grave crisis que se dio en abril del año pasado El ejército de Nicaragua No ha hecho absolutamente nada Para agravarla Y nunca haremos nada Para que Nos lleven nuestras acciones Arrastrando una guerra Porque los que la vivimos Jamás la queremos Nuestra posición Desde el 21 de abril del 2018 Ha sido De respaldo A todo esfuerzo Que nos permita a la nación Estar con estabilidad Tranquilidad Desarrollo económico Bienestar Y siempre Estar en paz Darío Noticias La mañana de este martes Tanto Jaime Arellano Comentarista político Y el director De Radio Darío Aníbal Toruño Comparecieron ante la revista Acción 10 En la mañana De este canal De televisión En cuanto a Aníbal Toruño Explicó la intención De abrir espacios Para el retorno De los periodistas Que se encuentran en el exilio Aquí su intervención Darío Noticias Don Aníbal ¿Usted confía En que el gobierno Lo dejará tranquilo? Mira Una de las cosas Y alguien me preguntaba Que si el país está normal No es normal Que habiendo venido En la semana pasada Y el día jueves Todavía aún no regreso a León Y no regreso a León Por las amenazas Y por los despliegues De la policía Y excesos de operativos Desde que llegué yo A Nicaragua Pero estamos aquí Y no es más que desafiando El estatus quo Que nosotros vamos a poder Abrir espacio Hay más de 80 periodistas En el exterior Que aún están ahí Y que yo deseo Que se vuelva a restablecer Que regresen Las y los periodistas Para poder construir El tejido comunicacional Que ya no tenemos Y una de las cosas Que yo hablaba Ayer en la Alianza Es que era importante Tener proyectos Y maneras De poder insertar Y reincorporar A la gente Que quiere regresar A Nicaragua Aquí no hay trabajos La Alianza Es la institución Que en principio Está manejando Una serie de aspectos Por supuesto Jaime y yo Podemos ser facilitadores Y nos pueden consultar Y podemos ayudar Motivar Impulsar Los procesos Que estén Alrededor de eso Y es importante Y este tema Misión La verdad de las cosas Que el tema De los medios de comunicación Es tan importante El de ustedes Y el de nosotros Pero siempre hemos tenido Que estar luchando Para que la línea De esto De libertad de expresión Este dentro De los organismos Y a mi me parece Que ellos lo tienen ahí Y están haciendo Un excelente trabajo ¿Sabes qué me dio gusto? Que en todos los ambientes Que estuvimos Hay mujeres Muchachos Y muchachas Ya ves la mezcla Es decir No solamente es Digamos La experiencia La que está ahí Darío Noticias Es la perspectiva Del comentarista Jaime Arellano El gobierno Entenderá Que existe La necesidad De llegar A un acuerdo Político Aquí también En su intervención Durante la revista Acción 10 En la mañana Darío Noticias Este país Va a llegar Al acuerdo Político Necesario ¿Verdad? El gobierno Se va a tener Que dar cuenta Que tiene Que llegar Al acuerdo Político Necesario Para que haya Elecciones libres Y transparentes Y que sea El pueblo A través del voto ¿Verdad? Que decida Cuál sea su futuro Que sea una Campaña electoral La que decida Cuál sea su futuro Y no una Campaña de represión A propósito A propósito A propósito de eso En los últimos meses Se ha hablado mucho De crear una Gran coalición De hablar De unidad Entre los diversos Sectores políticos Ustedes ayer Se sentaron Junto con la alianza Quien ha pretendido O tiene intención De liderar Esta gran coalición Hablaron de estos temas Hablaron de que tanto Se ha avanzado En esto Decíamos nosotros A la alianza De la unidad Azul y Blanco Que es hora Que se dejen No se si es mala palabra O no ¿Cuánto sería Mala palabra? Es mala palabra Pues no la digo ¿Verdad? Que se dejen de eso ¿Verdad? Porque ya es hora De que se unan Y ahora que hayan A un lado Todas las demás Politiquerías Fue apagada Bueno Pero no está la palabra La otra palabra Que supuestamente Es mala palabra Porque decía Y le decía yo El ejemplo De hace años Cuando los liberales Trataron de unirse Que Monseñor Mata Sirvió de mediador Decía yo De Monseñor Mata Digo Que lo que más se necesitaba Era seis sesiones de trabajo Si después de seis sesiones de trabajo No se llegaba a poner de acuerdo Porque nadie quería La unidad de los liberales Entonces lo mismo le digo yo A la unidad azul y blanco Y a la alianza cívica ¿Cuántas reuniones De los siete más siete Van a tener Después de seis Si después de seis sesiones Ya no se ponen de acuerdo Quiere decir que Ninguno Que los dos Se están haciendo La palabra que dije Que no se puede decir Para el uno al otro Darío Noticias Gracias por seguir informándose A esta hora con nosotros El próximo 10 de septiembre La alta comisionada De derechos humanos Para las Naciones Unidas Michelle Bachelet Presentará un nuevo informe Sobre la crisis Político y social En Nicaragua Darío Noticias La alta comisionada De Naciones Unidas Para los Derechos Humanos Michelle Bachelet Presentará este 10 de septiembre Un informe actualizado Sobre la permanente Violación a los derechos humanos Y represión en Nicaragua Ante el Consejo De Derechos Humanos De Naciones Unidas Con sede en Ginebra, Suiza El documento Se presentará En cumplimiento Al mandato De la resolución Promoción y protección De los derechos humanos En Nicaragua Aprobada el 21 de marzo Del corriente año De acuerdo a ese informe En Nicaragua Persisten las condiciones De violación A los derechos humanos Ataque a la libertad De expresión Estado policial Persecución política Y religiosa Denuncias de torturas Discriminación Por razones políticas Detenciones arbitrarias Y desapariciones forzadas Entre otros abusos Por parte del régimen De igual forma Según las fuentes Para elaborar este informe Del 10 de septiembre La oficina De la alta comisionada Recibió informes De más de 100 organizaciones De la sociedad civil Nicaragüense E internacional Embajadas De países Miembros del Consejo de Derechos Humanos De la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Y organizaciones Miembros De la Unión Europea El estado de Nicaragua De acuerdo a las fuentes De alto nivel En Ginebra Le negó información A la oficina De la alta comisionada Y le reiteró El pasado 13 de julio Que la oficina No iba a ingresar Nuevamente Al país No obstante El régimen Ha confirmado Su participación En el evento Del 10 de septiembre Con una delegación De alto nivel Integrada De momento Por 8 personas Darío Noticias Familiares De ex guerreos Políticos En León Y también Madres De presos En este caso Personas que fueron Asesinadas Durante la operación Limpieza Han denunciado Han denunciado Que han sido Amenazadas De muerte Ya que Operadores Del gobierno Han marcado Las paredes De su vivienda Con la palabra Plomo Aquí el reporte Darío Noticias Este fin de semana Grupos Irregulares Afines Al partido De gobierno Arremetieron En horas De la madrugada Marcando amenazas De muerte En habitaciones De madres De presos Políticos Y manifestantes Asesinados Durante la operación Limpieza En León Luisa Emilia Sánchez Madre De Alex Enrique Machado Muerto Durante la operación Limpieza Y Yesenia Estrada Progenitora Del ex Herreo Político Bayron Corea Estrada Denunciaron Las marcas Con amenazas De muerte Hacia sus Familiares Ya se lo Está Ya tenemos Miedo Estar en la Calle Ya Porque Del 5 De julio Para la Misa De año De mi Hijo También Me asediaron Mi casa Que esto Es amenaza De muerte Eso Que pusieron Es amenaza De la madrugada Pintaron La palabra Plomo En las paredes Con los colores De la bandera Sandinista Anoche Vinieron Los grandes Delincuentes Ladrones De los paramilitares Que caminan Acá En León Todos los días Pues me hostigan Todos los días Pues los espero Yo les enciendo Las luces Anoche Vinieron Exactamente A la 1 Y 20 De la madrugada Cuando yo Le prendí Las luces Ellos se fueron Inmediatamente Y me vinieron A marcar Pues a como Vos lo ves En el video Que te mandé Y en las fotos Que te mandé Vos miras Donde pusieron Plomo Plomo Es decir Muerte Luisa Sánchez Denunció Que desde el 5 De julio Pasado En la misa De primer año De su hijo Asesinado Por grupos Paramilitares Inició un asedio Contra su vivienda En cambio El asedio Y amenazas Contra la madre De Bayron Corea Estrada Se registran A diario Darío Noticias De acuerdo A un informe Revelado Por la policía Nacional En los últimos Cinco años Los niños Menores De 14 años Son las principales Víctimas De abuso sexual En nuestro país Darío Noticias En cinco años Y cinco meses La policía Contabiliza 6.719 Víctimas De abuso Relacionado Al orden Sexual Y revela Que a nivel Nacional Las niñas Menores De 14 años Representan Un 42% De las Víctimas Cifras Que según Organizaciones Feministas Reflejan Una realidad Alarmante Los datos Fueron Brindados Por el Comisionado General Jaime Vanegas En la presentación Del mapa De salud Ante organismos Nacionales E internacionales La semana pasada La causa Más frecuente De abuso Está vinculado Al orden Sexual De acuerdo A cifras Publicadas En el sitio Web De la institución Los casos Se han presentado Con mayor periodicidad En seis departamentos Del país Las dos regiones Autónomas Y el triángulo Minero Vanegas Dijo Que desde El 2014 A mayo De este año Reportan 115 Femicidios Si se divide En los cinco años En promedio 23 mujeres Fueron asesinadas Por año Sin embargo Esas cifras Siguen siendo distantes De los datos Monitoreados Por organizaciones Feministas Las organizaciones Señalan que En el 2017 Hubo 51 Femicidios En el 2018 57 Y en lo que va De el año 44 También Se contabilizan 52 casos De mujeres Que sufrieron Un femicidio En grado De frustración De acuerdo A datos De católicas Por el derecho A decidir Darío Noticias En una reunión Efectuada El día de ayer La Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Respaldó El retorno De los periodistas En este caso Aníbal Toruño Director De Radio Darío Y además De Jaime Arellano Analista político Aquí la noticia Darío Noticias Este lunes El pleno De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Integrada Por distintos sectores Respaldó La decisión De retornar Al país Del director De Radio Darío Aníbal Toruño Girón Y del comentarista Político Jaime Arellano Toruño Quien arribó Al país En compañía De Jaime Arellano El pasado jueves 29 de agosto Tras permanecer Casi un año En el exilio Debido a las amenazas De cárcel Y muerte Ejecutadas Por operadores Andinistas En León Agradeció A la Alianza Cívica El respaldo Mostrado A su ingreso A Nicaragua Agradecerle Infinitamente Me siento En casa Me siento Fuerte Me siento Seguro De lo que estamos Haciendo Queda mucho Por hacer Creo que Este Estemos Claro Que la unidad Es fundamental Hagan todo Lo que sea Necesario Por abrazar El retorno Al país Del director De Radio Darío Está marcado En un trabajo Por una prensa Libre Que garantice Un país Con principios Democracia Y libertad De expresión Su regreso Fue saludado Por el embajador De Estados Unidos En Nicaragua Kevin Sullivan Toruño Además Dijo A los integrantes De la Alianza Cívica Que continúa Creyendo En el fortalecimiento De la organización Porque uno De los objetivos De Daniel Ortega Es que no existan En el país Instituciones Creíbles Tanto Aníbal Toruño Como Jaime Arellano Continuarán En el país Desarrollando Una agenda Para intercambiar Reflexiones Con distintos sectores De Nicaragua Darío Noticias El asedio En contra Del periodismo Independiente En Nicaragua Continúa En esta ocasión La víctima Es Noel Miranda Reportero De la plataforma Artículo 66 El siguiente reporte Se cortesía De la Voces De América Darío Noticias El periodista El periodista Noel Miranda Abandonó su casa Para recuerdar su vida Según él Desde que iniciaron Las protestas Antigubernamentales Ha sido amenazado Por civiles armados Y por la fuerza De seguridad Del gobierno De Nicaragua Tengo casi un año De no vivir En mi casa Poco llego Porque llegaban Policías A mi casa A asediar La situación Es difícil Y nosotros No somos enemigos Del gobierno Somos periodistas ¿Qué tal Televidentes De artículo 66 Siempre con derecho De informar? Miranda cree Que el constante Asedio en su contra Es por la posición Crítica De su medio De comunicación A diario Hay secuestro A diario Hay allanamiento De casa Lo cual Como periodista Tengo el deber La responsabilidad De informar El especialista En comunicación Alfonso Malespin Explicó a la voz De América Que el gobierno Del presidente Daniel Ortega Implementa un modelo Similar al de Cuba Y Venezuela Pareciera que la gente Que asesora Este tipo de estrategia Proviene de Cuba Precisamente porque La única verdad Que quiere La dirigencia Del estado Y del gobierno Es la verdad De ellos Les molesta Que haya otra Versión De la verdad Les molesta Que haya otras Voces Les molesta Que haya otras Imágenes Que no sean Las de ellos A pesar de estos Señalamientos Las autoridades Nicaragüenses Insisten en que El estado Respeta La libertad De prensa Pero hombre Si aquí ustedes Dicen No les da La gana Y nadie Les está Cuartando Esa libertad De expresión Que ustedes Quieren En el marco Del conflicto Sociopolítico De Nicaragua La fundación Violeta Barrios De Chamorro Contabiliza Más de mil Agresiones A periodistas Y medios De comunicación Donal Bernández Voz de América Nicaragua Gracias por continuar Informándose A esta hora Aquí le ponemos Fin a esta edición De noticias En la mañana Como siempre Muchas gracias Por habernos Acompañado Y les invitamos Siempre A acompañarnos En cada uno De nuestros avances Informativos Y en nuestra edición Estelar Como siempre A las seis de la tarde Mientras tanto Tenga a todos Un agradable día Martes La información Más reciente Del día En una sola Plataforma Noticias En la mañana Información Veraz Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad Que se escucha La información De Nicaragua La información De Nicaragua